Música Qué linda, qué linda tarucha Qué linda, qué linda, qué hermoso lugar gente, estamos pasando, espectacular, extraordinario, estamos acá con Eli, compañero Kaja, con Jorge, con Alexi, la primer tarucha de la jornada, costó pero salió gente Qué hermoso, si hacía 5 minutos, primer tiro después de la terminada Claro, por eso 63 No le saqué, no le saqué 63 Cuidado, adicto Qué linda, qué linda bicho Bueno, vamos a la evolución Lo más importante loco, lo más importante Exactamente, bueno gente, aquí estamos disfrutando una nueva travesía, estamos muy contentos, estamos con los chicos, estamos en un lugar muy bonito, muy lindo, un nuevo punto de pesca Y acá estamos con este hermoso ejemplo, gente, miren lo que es, acá se los muestro Esta hermosa tornasol, tararilla tornasol Y bueno, de parte del canal de Calle Go Fishing y bueno, todos los chicos de la barra que salimos, nos sumamos a este desafío de cuidar esto, que es tan hermoso, que es la tararilla tornasol Estamos también dentro del proyecto Paraíso Tornasol, hemos hablado con Guillermo Olmos, que es el encargado Y bueno, acá estamos mostrando un poquito como es el tema del cuidado, la devolución, la manipulación Acá tenemos este hermoso ejemplar, lo tenemos en el agua, menos tiempo posible afuera Y ya estamos para hacer la devolución Así que nada, los invitamos a todos a que puedan cuidar esto, que es tan hermoso, queremos que sea parte de todos Y que podamos seguir estando en estos lugares tan hermosos, cuidando, devolviendo Y que esto pueda seguir, seguir creciendo, progresando y que en un futuro podamos tener nosotros y nuestras generaciones, obviamente Una nueva, una nueva camada de tararillas tornasoles para seguir disfrutando la pesca Así que nada gente, a cuidar, vamos arriba, vamos Bueno gente, vamos a devolver este hermoso ejemplar Va a volver, va a volver, ya tiene tremenda vitalidad Sí, no sé si la aguanto mucho Ya está, acá estamos disfrutando Ya está, pronto país Vamos, vamos, vamos arriba gente, seguimos pescándonos Vamos, 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 vamos arriba